Hola usuarios del YouTube Vamos a la siguiente parte de la guía de Mega Man 7, versión Nintendo Ahora nos toca a Fritzman Así es Hay que decirlo, este uno de los jefes, podría hacerse el juego un poquito complicado Y aparte la etapa es bastante extensa Así que creo que me va a demorar un poco en pasarla Pochimanga Vamos Ahora, pochimanga No, no, no Oh, bueno, resistente Ya Al menos me dio una energía Bueno, vamos bien Ahora Bien Bien Bien, weón, bien Vamos, vamos Ya Vamos a si quita Contagiosa Oh, cheto Oh, no alcancé Weón Oh, mierda Lo reanudé de ahí Ok, lo reanudamos Y esta vez Sí, esta vez vamos a Vamos a cercibarnos Bien Bien Qué mierda Bueno, ya Lol Ahí sí Pochimanga, eh Vamos, vamos Aquí usamos a Roach Coil Y aquí está la siguiente Lebra La H Ya solo nos falta la S Que ya les mencioné Dónde estaba Y después de esta etapa Conseguiremos esa lebra Cochimanga Cochimanga Vamos Bien Bueno, aquí Los recomiendo irse por arriba Encontraremos el Exit Bueno, cuando ustedes juegan una etapa Que ya pasaron La única posibilidad de salir Es O perdiendo todas las vidas O O ¿Sabes qué me da miedo? Pasar por ahí normal Bueno Ya O tener la letra En la El aparato Exit Para salirse a la etapa Bien Concha su madre Eso es nuevo Ahora Mierda Me llegó Bien Tenemos una E Bien Por si el jefe se pone muy puta Ya tenemos algo para defendernos Tienes que tener cuidado con esta wea Uh, no sé cómo esquive esa wea Bien Creo que ya llegamos al jefe Bien Jugamos la arma de Jugman El Jug Shield Puta no No me va a salir el pasito Aquí el Jaxan No Bueno Llegamos al jefe final Jefe final no Cuarto jefe mejor dicho Bien Ahora Cuidado con eso Uh Vamos Mierda Bien 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 Cuchito Wuhu Y así conseguimos Derrotar al cuarto jefe de Mega Man 7 Y obtenemos el alma El alma Ojo El arma de Freeze Jake Cracker Que diga Tip 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 Bueno Aquí el password Y creo que Bueno Como queda tiempo Vamos a ir a la etapa de Jugman Y mostrarle en qué parte deben ir Para conseguir la última letra De La abecedario de Rouge Pondré pausa y lo reanudo de ahí Hasta luego Reanudamos ¿Se acuerdan de esta parte cierto? Bueno Aquí ocupamos el arma de hielo Y Voila Esta es la última letra Necesitamos La S Obtenemos Pasé el password Y eso Ha sido Todo por hoy Usadores del Youtube Han visto que conseguí Completar la palabra Rouge Y derrotar al jefe Bueno Espero que les haya gustado Hasta luego